¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro López. Los invito a aprender hoy un himno, una canción muy antigua que encontré revisando un cancionero de hace muchos años que se llama Pasa alegre tu mensaje. Pasa alegre tu mensaje de salud y redención Pásalo con amor Que oigan todos los sedientos la feliz invitación Pásalo con amor Haz participar a todos de tu gozo y bendición Haz llegar a cada pueblo la preciosa invitación Haz llegar sin tardar El amor del salvador Esa copa de consuelo Bueno, este himno tiene cuatro estrofas y el coro. Le voy a dejar completa la letra y los acordes ahí en a la guitarra. El ritmo que hago es un golpe en el bajo, después un rasgueo para abajo y después arriba, abajo, arriba. Básicamente eso se mantiene Después algún jueguito que hago, algún pasaje por ejemplo cuando estoy en la antes de pasar al re hago en la quinta cuerda segundo espacio, cuarto espacio y después cuarta cuerda vuelve al re Después en el coro cuando hago mi menor hago con el índice y el mayor en la cuarta y quinta cuerda y el anular y el menique en el tercer espacio en la primera y segunda cuerda El resto creo que es todo bastante conocido así que espero que les sirva de guía para aprender esta canción. Me pueden decir en un comentario si alguna vez la habían escuchado antes porque la busqué en internet busqué la letra, los acordes si alguien la había grabado y no encontré nada, nada, nada así que bueno espero que sirva para recordar esta antigua canción Nos vemos en otro video cuando ustedes quieran Chau, chau